Ojo a las últimas novedades sobre el futuro de Sergi Roberto y de Gaby que han sorprendido a todos Hablaremos también de Ansu Fati y de más noticias del Barcelona Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona Y sin más dilación, vamos con la primera noticia Vamos a ver cómo Sergi Roberto ha cambiado totalmente de opinión en lo que se refiere a la oferta de renovación del Barcelona La novela entre Sergi Roberto y el FC Barcelona habría llegado a su fin con el resultado que ambas partes esperaban El centrocampista culé que terminaba contrato con la institución catalana en junio de este año Habría decidido aceptar la última oferta hecha por los barcelonistas según el diario Sport Lo que mantendría vinculado a la ciudad condal al menos durante un año más El deseo del futbolista siempre fue el de seguir vistiendo la camiseta blaugrana y todo apunta a que lo conseguirá Las negociaciones entre la entidad y el canterano de la Masí estaban rotas desde diciembre Cuando el jugador tomó la determinación de no aceptar una propuesta que estaba muy por debajo de sus pretensiones Desde entonces la relación entre el Barça y el entorno del jugador dejando la renovación del mismo en un segundo plano Por esa razón tanto Roberto como sus agentes estaban abiertos a escuchar ofertas de otros clubes Y al futbolista no le faltaron pretendientes siendo el Atlético de Madrid uno de los más interesados Sin embargo el internacional con la selección española quería seguir su aventura en Can Barça Y no estaba por la labor de cambiar de aires por lo que hizo lo posible para que ambas partes acercaran posturas La semana pasada se produjo una reunión entre los representantes del mediocampista Josep María Orovic y Oscar Tena y la dirección deportiva del club Encabezada por el director del fútbol Mateo Alemani Donde le hicieron llegar la nueva proposición del club La oferta sería de una extensión de contrato de un año más Y una baja muy considerable de los emolumentos recibidos por el español Pese a esto el centrocampista puso por delante su deseo de seguir en la ciudad condal Y el proyecto deportivo liderado por Xavi ante cualquier otro aspecto Precisamente el entrenador de terraza jugó el papel importante en la renovación del futbolista Ya que le hizo llegar al club en reiteradas ocasiones Sus ganas de seguir contando con una de las vacas sagradas culés en su plantilla Mientras tanto el jugador sigue concentrado en la recuperación de su lesión en el muslo Que lo ha mantenido en el dique seco desde el 22 de noviembre del año pasado Ahora la fuente citada anteriormente asegura que el jugador estaría ultimando su regreso Y apuntaría a entrar en la convocatoria del Xavi Hernández Para el encuentro entre el FC Barcelona y el Mallorca de este domingo Con la lesión del Serginio Dez y los problemas físicos de Dani Alves El polivalente futbolista podría ser clave para el legarense en la etapa final de la temporada Por tanto, Sergio Roberto que dice sí a seguir en el Barcelona Vamos a hablar ahora de Gabi Y es que el Barça reactiva la renovación del canterano El Barça se ha puesto manos a la obra con la renovación de Gabi Un movimiento estratégico de la dirección deportiva Xavi le considera un futbolista básico de cara a las próximas temporadas Y ha pedido su renovación en más de una comparecencia de prensa El jugador quiere seguir así que es cuestión de tiempo que así sea Desde que las dos partes empezaran a hablar sobre la continuidad del canterano Hace muchas semanas no ha habido nuevos movimientos Algo que empieza a inquietar al futbolista De hecho, la primera oferta de renovación no había sido satisfactoria Porque el club había trasladado una propuesta de mínimos A partir de ahí Mateo Alemany se comprometió a concretar una nueva reunión En la que presentaría una segunda oferta La intención era dejar pasar el último clásico Disputado el 20 de marzo Pero los días pasaban y no había noticias Finalmente Alemany se puso en contacto con el agente del jugador Iván de la Peña Con el objetivo de volver a verse y seguir discutiendo la renovación Los problemas de Heine pidieron que la semana pasada se produjera el encuentro Que por el mismo motivo tampoco será esta semana Ambas partes han quedado para verse la próxima semana Aunque aún no han concretado el día En esta reunión la dirección deportiva entregará una nueva propuesta Que mejorará a la primera aumentando el fijo Pero también los bonus por objetivos Por su parte Gaby está dispuesto a rebajar sus pretensiones iniciales La idea es encontrar un punto medio Con el que todos estén satisfechos Y no demorar más la continuidad de un futbolista Que debe convertirse en uno de los pilares de la primera plantilla los próximos años Vamos a hablar ahora de los tres objetivos inmediatos Que tiene la Junta Directiva del Barcelona En lo que se refiere al futuro de sus estrellas La última debacle del FC Barcelona contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou Obliga a los dirigentes azulgrana a tomar decisiones claves Y moverse rápidamente en el mercado de fichajes Tanto con los traspasos que esperan completar de cara al verano Pero también con las operaciones de la casa que deben completarse tan pronto Como sea posible para evitar más sorpresas Apuntan a ser semanas claves Mateo Alemania encabeza todas las grandes operaciones Que quiere zanjar la entidad azulgrana en breve El director de fútbol se ha convertido en el negociador del equipo Y quien está llevando a cabo las gestiones para conseguir De momento tres renovaciones que han tardado más de lo esperado Las de Ronald Araujo, Gaby y Haussmann Dembélé Todas son operaciones totalmente distintas Pero tienen algo similar No terminan de concretarse La extensión del contrato de Ronald Araujo parece ser la que está más cerca Y de cierto modo la única que el Barça tiene segura Ambas partes llegaron a un acuerdo desde hace semanas Y solo hace falta que el central Charrúa estampe la firma en un contrato Que le mantendrá en el Camp Nou hasta el final de la temporada 25-26 Tendrá una cláusula liberatoria inaccesible de mil millones de euros El anuncio de la renovación podría producirse durante esta semana Araujo es una de las piezas más importantes del equipo Y el Barça no quiere dejarle escapar bajo ninguna circunstancia Es la misma posición que con Gaby Pero su renovación aún está cerca de producirse Porque no han llegado a un acuerdo económico El Barça quiere atarlo como sea Pero el centrocampista quiere ver incrementados sus ingresos Esta semana no habrá cumbre por su renovación Y probablemente la siguiente tampoco Según las últimas informaciones Por lo que es probable que el Culebrón siga extendiéndose unas cuantas semanas más No obstante lo seguro es que si se produce No se anuncie hasta el final de temporada Porque la intención del Barça es que comiencen a formar parte de la primera plantilla oficial Y tengan un dorsal De momento no hay plazas El caso más difícil para Mateo Alemani y compañía es Sin lugar a dudas la continuidad de Guzmán Dembélé Desde el Barça están convencidos de que debe quedarse en el Camp Nou Más allá del 30 de junio cuando vence su contrato Pero la realidad es que Más allá de la reunión de Alemán y con Moussa Shizoku en Marrakech No hay nada concretado ni cerca de concretarse Y ya para acabar Vamos a hablar de las palabras del Dr. Kugat Sobre la operación Ansu Fati El Dr. Ramón Kugat presentó una técnica que se ha aplicado con éxito Y que regenera el cartílago lesionado con una malla de tejido del propio paciente De manera que disminuye el riesgo de desarrollar una artrosis prematura El traumatólogo habló también en ruedas de prensa De los casos de Ansu Fati, Humtiti y Dembélé Sobre Ansu aseguró que nuestra operación fue fantástica Y así lo evidenciaron las resonancias que se efectuaron posteriormente A juicio del Dr. Kugat El problema del futbolista es que inició la recuperación con ellos Pero después se fue En las 12 sesiones que estuvo con nosotros no hubo ningún problema Después pasó lo que pasó Se recuperó en otro sitio y lo hizo muy tarde Aseguró el galeno Ansu está a punto de regresar tras la última lesión En el bicefemoral De la que el Dr. Kugat no quiso entrar en detalle al desconocerla Pero sí dejó un comentario Hablé con su padre pero esto lo controlan los doctores del Barça Estas lesiones pueden tener o no tratamiento quirúrgico Tengo un futbolista en el Manchester con lo mismo Ayer estuve allí Decidimos no operar y está jugando Dos futbolistas de la plantilla del Barça salieron también a colación durante el acto Uno, Samuel Umtiti Pues el tratamiento que ya se ha aplicado a 200 pacientes desde 2015 Podría ser muy beneficioso para el cartílago de la rodilla del central francés Así lo consideró también Kugat Siempre le he dicho que es una forma de ayudarle Hay jugadores que se han beneficiado Nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar Pero es cosa del jugador y del club Recordó En cuanto a Dembélé Escribió que el motivo de sus continuas lesiones Podría deberse a que el músculo pierde elasticidad Donde se cicatriza Y la lesión se produce en otra parte del músculo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!